Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender Un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos Nos volvemos, les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, solo tú, nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, a mi lado Y ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quiero decírtelo Tratar de convivir Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre diablo Qué pena me das Cuando en el cuarto de él Te pido siempre más Te pido siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Se te da como van Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más No se te olvida más Y ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Bella sin alma Y te arrepentirás Y te arrepentirás Bella sin alma Y te arrepentirás No, ya no Ya no Saber dónde estás y cómo estás Quisiera, si te acordaras hoy tú de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy tú de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú Otra vez frágil es, tan frágil es, tan frágil es Herido por su amor y su cariño Sufría, sufría Le dije no me mientas Y mentía Y mentía Riendo Riendo Mi vida se tornó en negra noche Sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarle a los ojos Y me dejó cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré La vi después de un año la otra noche Lloraba Lloraba Noté mi corazón Y nuevamente La tía La tía Me dijo que a su lado volviera Qué ganas de decirle que sí Y entonces sin mirarle a los ojos Yo la dejé cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé Contigo yo sé Que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos se veían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y él subió, sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos se veían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No 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 No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y nega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con amores que comienzan, con amores que se han ido Y no me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y nega el día Y ese día vendrá Nos quedamos solos Como cada noche Y te veo triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Que yo estoy cambiando Y quieres terminar Yo, que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero y quiero Lo sabes muy bien Que olvidarte Nunca poder Ven aquí Escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate Ahora Junto a mí Yo, que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Te quiero Yo, que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero En un mundo que Vive sin amor Eres tú Y se eleva altísimo Y se eleva altísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro De puro amor En un mundo que Prisionero es Libres respirábamos Tú y yo Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El pelo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recúbrote Y recúbrote Dulce y amada que No sabe el camino Mas sabe que de verdad Al lado tuyo Vendré Si quieres tú Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti Cae un día al muro Recubierto de las rosas selváticas Revive o no Se eleva o no Bosque abandonado Y por ello sobreviviendo Virgen Se abre o no Se cierra o no En un mundo que Prisionero es Libres respirábamos Tú y yo Pero la verdad La rapilla voy Y ni tirar su música Solo Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas Se expresan ya purísimas En ti El freno del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De pura amor Tú por aquí Por allá El amor servido El amor servido y tú Dime si Si te va Mi camastro es fuerte Y tú Más liviana y sutil Que la goma espuma Tú No sé si Estarás Me voy desnudando Tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño Y tú Ven aquí ¿Qué más da? Vista desde cerca Tú Eres mucho mejor Beso de un minuto Tú No lo das No lo das Como es que has venido Tú Que me quemas Y yo Que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Amain el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías No Tú No serás Tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime que No eres tú Solo un espejismo Tú Que me quemas Y yo Que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te cantaré Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar Despertaré Al mundo entero Le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia Que al caer Amain el soplo del viento Que el cielo sea solo azul Y me sonrías Y me sonrías Sincente ¿Tú Save Y me 손 Quay Just Jeg Te amo, te amo, moneda, te amo, al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos de odio Y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla, voy a hablarles con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Piste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas del vino Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Triste de calma tu furia Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo 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 Más alto en el cielo, más cerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré, oh, oh, cantaré Pero este sueño tan lindo al fin terminó Cuando la luna se fue saludándole al sol Miro tus ojos y siempre podré recordar Que son iguales de azul que mi sueño ideal Volaré, oh, oh, cantaré Oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu Feliz de estar aquí y volando, volando contento Más alto en el cielo, más cerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré, oh, oh, cantaré Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré Nel blu di pinto di blu Nel blu di pinto di blu Feliz de estar en azul Nel blu di pinto di blu Feliz de estar en azul Contento Contento Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Despadejado Aburrido Que se conforman Toda la vida Marcando un número secretos Mandando cartas escondidas Mandando cartas escondidas Teniendo citas indiscretas Como un romántico suicida Si, un suicida No hay toda la vida Sabiendo siempre a quien esperas Siempre segura Siempre segura De ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Oh no Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pensando siempre Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mi mismo Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida Toda la vida Toda, 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 toda la vida Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Bésame Y en mis labios Hallarás galón Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Siéntame Te amo ¿Cómo rastreje jóvenes? Uh, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Trotamundos como yo Que camina sin cesar Es muy probable que conozcan La misma chica que soñó Que soñó Si rodando el mundo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré adonde quiera Sin importarme nada más Y día tras día si la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que me gusta de la vida Es el amor y nada más Nada más Nada más Nada más Es el amor y nada más Nada más Y día tras día si la espero yo Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Que busca la felicidad Lo que me gusta de la vida Es el amor y nada más Es el amor y nada más Es el amor y nada más Y aunque pase el tiempo Yo no me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy de esta Italia que aman los artistas Tan pintoresca y tan colorista Con su poesía, con su amor, con sus canciones Y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días Echo de menos a esa Italia mía Buongiorno, sí Soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Soy un italiano Un italiano sincero Cuando la noche me deja en silencio Dentro de mí oigo como un lamento Amores que en Italia conocí Y que pasaron como ráfagas de viento Y aunque al final me vuelva la alegría A veces siento la melancolía Al recordar a la italiana tan hermosa Que yo tanto, tanto, mucho quería Cuando despierto y digo buenos días Pensando siempre en esa Italia mía Buongiorno, sí Soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto Quiero cantar muy alto Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Soy un italiano Un italiano sincero Un italiano sincero Quiero cantar muy alto Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto Que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto Que lo oiga el mundo entero Soy un italiano sincero Un italiano sincero Estalla la tormenta El cielo ya está gris Será la última noche Que pase junto a ti Si me lo permites Te quiero demostrar Que sé sacrificarme Que tengo dignidad Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Tú No tengas miedo Decídete Agarra cara y acércate Y roba el último beso Que hay en mi boca Que este amor No se toca No insistas porque yo te negaré Mi boca Porque este amor ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorado Porque este amor ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura La dueña de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Que este amor Que este amor No se toca No insistas porque yo te negaré Mi boca Porque este amor ya no se toca Porque este amor ya no se toca No se toca Gloria Gloria Faltas en el aire Falta tu presencia Cálida Cálida inocencia Cálida inocencia Faltas en mi boca Que sin querer te nombra Y escribiré mi historia Con la palabra gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad La verdad y la mentira La verdad y la mentira Te espero Te espero gloria Te espero gloria Gloria Te espero gloria 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 Y que sin sus besos Me desnudo Me desnudo es provocando Y hago sombras en el techo Pensando en gloria 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 Campo Campo de sonrisa Agua en el desierto Corazón abierto La aventura La aventura de mi mente De mi mesa Y de mi lecho Del jardín De mi presente Te espero gloria Te espero gloria Te espero gloria Amomb � está Y de mi Nee Tu amor Como comenzamos Yo no lo sé La historia que no tiene fin Mis纵as Ni como ragas De ser laπο Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, poesión Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí ¿Serán los recuerdos que no? No dejan pasar la edad ¿Serán las palabras, poesión? ¿Sabrás mi trabajo es la voz? Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres ¿Te imaginas? Imenesa cuando quieres Cazías por existir ¡Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, 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 oh No, no, na, te nada son Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. ¿Qué? Digo, adónde vas tan sola. Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, para no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no es frío. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti, y por eso ya es mía. Y le encuentro secretitos al oído, algún desconocido, cortando mi mirada. Pero luego cuando vuelves sola a casa, seguro que me besa, y por eso ya habrá nada la rueda. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti, y por eso ya es mía. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti, y por eso ya es mía. Esa chica es mía. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti, y por eso ya es mía. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti. Esa chica es mía, casi casi mía, esta loca por ti. Esa chica es mía, casi casi mía, casi casi mía, esta loca por ti. Se dice que por cada hombre hay una como yo, pero mi sitio ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Si hay una cosa que yo no te he dicho aún, también mis problemas sabes que se aman tú. Solo por eso, tú mereces hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ir a ti, en que he fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento y no te quiero. Y te mereces con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras, te habla de esta sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, vamos. Hay una cosa que yo no te he dicho aún y a mis problemas sabes que se llama tú. Solo por eso, tú debes hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ir a ti, en que he fallado, recuerda que también aquí te he perdonado. Y en cambio tú, te he perdonado. Y en cambio tú, te he perdonado, siento, no te quiero. Y te mereces esta historia entre tus dedos. ¡Vamos! 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 Un beso a gritos y te sube por los pies Un algo que no ves, lo que nunca has escrito Corazón, corazón, en un solo salón Dos bailarines abrazanísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de bonar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar juntos Es bailar Bailar pegados de bonito Su favorit es bailar Bailar pegados en un sexo Formen sabrosos con un beso ¡Gracias!